Vamos a conocer este alimento que es muy importante, a ver. Adivina, ¿qué es lo que está más fresco cuando está más caliente? El pan. El pan es el alimento esencial de la humanidad desde la prehistoria. El uso de la harina de trigo data del periodo neolítico. Es fácil de preparar, barato y nutritivo. Para preparar el pan necesitamos harina, sal, levadura, agua y aceite. Es una de las opciones más saludables para comer en el desayuno y la merienda. Porque te da hidratos de carbono, lo que te sirve como energía, como si fueran pilas para funcionar mejor. También es una buena fuente de minerales. Esto te sirve para mantener equilibrada la cantidad de agua que hay en tu cuerpo. Y para que funcionen y estén saludables tus músculos, huesos y dientes. Tiene vitaminas del complejo B, que ayudan al buen funcionamiento del sistema nervioso, o sea, de tu cerebro. Un pan francés o dos rodajas de pan lactal nos dan la misma energía y nutrientes que una banana, un plato de fideos, un plato de arroz cocido, una manzana, una papa. Así que, ya saben chicos, el pan es más bueno que el pan. El pan es más bueno que el pan. El pan es más bueno que el pan. Me interesó mucho, ¿eh? Como decías, el pan es más bueno que el pan. El pan es más bueno que el pan. Bien, me interesó mucho. Pero, por ejemplo, te pregunto María Eugenia. No soy una especialista. Bueno, pero por ahí, a ver. Sí. ¿Qué diferencias hay entre el pan integral y el pan blanco? ¿Cuál es mejor? Te puedo preguntar. Bueno, dicen que es mejor el pan integral porque tiene muchas más fibras. Entre algunas de las cosas que tiene más propiedades, más nutrientes, ¿sí? Pero bueno, hay mucha gente que le gusta el pan blanco, pero te dicen que si podés elegir el pan integral o el pan con semillas es un poco más sano. Qué rico el pan con semillas. Pero es muy rico. Y algo muy interesante, como los alimentos también se pueden reciclar o transformar. El pan viejo. Eso me interesa. A ver. Uno lo puede rallar y usarlo como pan rallado para hacer milanesas, por ejemplo. Ah. O también el famoso y rico budín de pan, ¿no? Ay, qué rico. No, señora. Esta noche va a ser uno. Eso por eso no puede ir guardando el pan viejo. Bien. Además de por ahí hacer tostadas, ¿no? Hacerlas al horno y dejarlas. Muy buen dato. Muy interesante. Muy rico. Así que gracias al pan, ¿eh? Alimento para muchos muy sagrado.